muy buenas a todos como dicen crevaso era 202 y en este vídeo les hablaré sobre el primer país en utilizar un wav en américa latina y el primero en fabricar uno propio la argentina durante décadas fue pionera a nivel mundial y regional en los más variados sistemas tanto aéreos navales como terrestre y la fabricación de vehículos de operación remota no fue la excepción en esta ocasión les hablaré del primer wav o rpb en ser operado en sudamérica del cual fue dotada la armada argentina y era el northrop kd-2r5 a comienzos de los 70 se adquirieron varios vehículos northrop kd-2r5 que era un wav de entrenamiento básico para principalmente ser utilizado como dispositivo de entrenamiento para la práctica de artillería tierra aire y tiempo después como blancos para misiles tierra aire como el cicat tiger cat blowpipe entre otros este aparato estaba dotado con un motor a pistón maculioch o 102 de dos tiempos con 90 caballos de fuerza los apéndices que se pueden ver en apuntalar son dispositivos para mejorar su marca de radar tenía una envergadura de 35 metros un peso en vacío de 123 kilogramos un peso de lanzamiento de 163 una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora un techo de servicio de 7000 metros y una autonomía de una hora en cuanto a su lanzamiento podría ser por medio de booster o catapultas siendo recuperado por medio de un paracaída de apertura automática dado el éxito obtenido mientras fue operado y su amplio abanico de utilización la argentina se decidió por el desarrollo de un vehículo similar tarea que le fue encomendada a la dinfia y al área de materiales de córdoba su tarea era desarrollar un sistema de similares características y prestaciones de fabricación nacional derivando en el desarrollo del y a x 59 droner un avión blanco radio controlado luego de un rápido desarrollo seguramente basado en los conocimientos del kd 12 r 5 el 9 de diciembre de 1972 es trasladado a cerresuela córdoba para realizar allí las primeras pruebas que fueron por demás satisfactorias convirtiéndose de esta forma en el primer uav de desarrollo argentino y en sudamérica en cuanto a sus características técnicas estaba propulsado por un motor mac culio de 45 cb una hélice de paso fijo una capacidad de combustible de 45 litros velocidad máxima de 340 kilómetros por hora un techo de servicio de 5 mil 900 metros una autonomía de una hora de vuelo un largo de 4 metros una envergadura de 3,6 una superficie alar de 2,25 metros cuadrados y un peso máximo de 160 kilogramos en cuanto al futuro de este sistema se tenía pensado utilizar con sensores remotos cámaras fotográficas filmadoras así como también la utilización de remolque de blanco también hubo estudios de variantes propulsadas por turbojet o turbofan de baja potencia que no pasaron de etapas de estudios preliminares de todos modos el sistema nunca llegó a fabricarse en serie solo quedando el primer prototipo y bueno gente este es el vídeo de hoy espero que les haya resultado interesante seguramente al llegar al final todos terminamos con la misma conclusión porque luego de todos estos gastos todo el tiempo que insume este tipo de desarrollo se termina sólo en un prototipo como siempre una verdadera lástima